Lo que hablábamos allá con el otro equipo, lo que hablábamos recién acá, que sí, esto no suma para nadie, para el juego en general es malo. Pero bueno, ojalá que pasemos estos días malos, esta racha mala y que podamos arrancar a jugar al pueblo seguido y que el clima no nos vuelva a joder. ¿En qué momento se dieron cuenta que la cancha no estaba preparada? La verdad, cuando empezás a jugar fuerte, cuando empezás a dar vueltas, cuando empezás a hacer las cosas fuerte, cuando el caballo al 100%. Taqueando éramos 8 jugadores, ninguno de los 8 nos dimos cuenta que la cancha estaba patinosa, o sea, es difícil darte cuenta cuando andás despacito. Pero cuando no tenés tiempo de pensar en otra cosa y andás a fondo y ahí los caballos se patinaron un poquito. Para la tranquilidad de Tortugas, creo que escuché que ustedes quieren jugar y de hecho en un momento se dijo, bueno, jugamos más despacio y la copa, a los dos les importa la copa. Por eso, en este momento nos propusieron jugarlo igual, pero que sea despacio y dijimos, mirá, la verdad, no somos dos equipos que van a venir acá a jugar despacio, es un papelón para la gente que vino, más vale suspenderlo y buscar una fecha que podamos jugar los dos equipos y jugarlo de verdad, pero jugarlo en serio, pero cuando podamos. Te aprovecho para hablar de la hostina y de la dolfina, recién estábamos hablando en la transmisión, uno se prepara para estos partidos, la cantidad de partidos que vienen jugando y hablábamos de este clásico más importante que Chubal y Santana. No importa, no hace falta comparar, pero es impresionante, de aquel primer clásico que jugaron en el 2000, han pasado como 44 partidos y va a ser. Sí, la verdad que sí, es un clásico, creo que todos lo viven así, la gente y nosotros también, nosotros, la sensación de lo que hablábamos hoy también de partidos, hay que disfrutar esto, somos unos privilegiados de poder ser parte de esto y bueno, hay que disfrutarlo y poder jugar en contra de ellos siempre es lindo porque tienen un pueblo espectacular y nada, nos gustaría ganarlo un poquito más. Gracias.